Y a propósito, algunas cacerolas sonaron esta noche en al menos un sector del Distrito Nacional, como es el de Serrayés, reclamando la reapertura de las escuelas. En un video en el que se alcanza a ver algunos edificios de clase alta, al mismo tiempo se escuchan cacerolas resonar. La convocatoria a tocar los objetos de cocina por una semana a las 7 y 30 de la noche desde este viernes, se produjo a través de las redes sociales mediante un afiche que dice, Abran nuestras aulas.